La Copa de Divis es la historia de nuestro deporte. La Copa de Divis es enorme. La Copa de Tennis se siente que no hay nada en la playa. El mejor jugador, el mejor de los mejores. Roberto Bautista ha tenido que irse con urgencia. Tuve la suerte de poder despedirme de mi padre y de poder acompañarlo en ese momento. Tengo ese sentimiento, que quería jugar para algo más grande que el Tennis.